Acercate conmigo Yo voy a cuidarte De mi corazón ya no podré arrascarte No dejo de pensarte, tú me enamoraste Tus ojos, tus sonrisa y la forma de hablar Antes de ti yo no creía en el amor Tú eres medicina para mi dolor Solo contigo, me escaparé contigo Solamente tú, tú, tú Eres la persona que tanto sé De mi pensamiento se asumió A donde tú vayas me acompañaré Porque hago todo lo que me pidas Por estar juntos toda la vida Por ti convierto la noche mía Solo voy Es que mi corazón queda en el amor Pero no sé si tú me quieres igual que yo Te convertiste en una obsesión Ya no hay dolor Desde que tú llegaste y todo cambió Me vuelve loco cuando yo te di Porque yo quiero ser solo de ti Y ser algo más que amigo Me escaparé contigo Solamente tú Y tú, y tú Y tú Como en esa vida tuve que hacer Que mi corazón se traje como tú Que hoy es el amor sin tocarme la piel Ya lo he dicho muchas veces Esto que siento que siempre sé Lo más bonito que se sofre Ok, nos ayunan al coro Como dice Solamente tú Y tú Y tú Eres la persona que siempre esperé En mis pensamientos estás tú A donde tú vayas me acompañaré Aunque hago todo lo que me pidas Voy a estar juntos toda la vida Por ti convierto la noche mía Sí Solamente tú Como en esa vida tuve que hacer Que mi corazón se traje como tú Que le hace la noche y tocarme la piel Ya lo he dicho muchas veces Esto que siento que sí que sé Lo más bonito que mereces Si un rey Como en esa vida tuve que hacer Como en esa vida tuve que hacer Te amo ¡Gracias!